Juli Savioli expresó la desilusión que se llevó por la forma de pelear de Selenator en Parense de Manos. Juli Savioli expresó la desilusión que le causó la derrota. En especial por la manera de boxear que presentó su rival, Selenator. No la pude dar vuelta, pero las que pegaba, las pegaba muy bien, eso sí. Pero bueno, me jugaron mucho en contra los goleos que no supe cómo llevarlos, nunca peleé así. Sí, tal cual, el que sale a pegar sale ganando, pero bueno, no me gustaba cómo se ve eso, no me gusta eso. El salir a matar, no, pará, pará, estamos viendo acá los dos, qué pasa. Pero bueno, ya sé qué cosas tengo que dejar atrás cuando me subo un ring de vuelta. Juli Savioli considera al boxeo como un arte, por lo que sobre un ring prioriza la técnica. Ver de esta manera el boxeo la hizo encontrarse con un ambiente desconocido ante Selenator, a quien la artista y creadora de contenido catálogo como desordenada. De todas formas, más allá de que la derrota haya afectado emocionalmente a Juli Savioli, todo termina en una enseñanza para próximos eventos donde no se presentan boxeadores profesionales. O sea, ya aprendí que en ese tipo de eventos, o sea, de veladas, no es como boxear... Va, para mí, como me enseñaron a mí cómo se debería boxear, ¿no? Yo porque también fui a ver boxeo en vivo, muchas presentaciones, y era... no era lo que se veía en la velada, para nada. Yo creo que si tenemos la oportunidad de ser boxeadores, yo hubiese ido por el camino de real cómo se enseña boxeo. Pero bueno, no sé, no sé, capaz estoy hablando pelotudeces, pero es como yo me lo tomé, como yo lo percibí, como se percibe en general, como los demás también percibían en mí. Que sí, que re prolija, que tenés muchas condiciones, también le decía maravilla. Qué pobre, mi vida, siempre me tiré un montón de flores y terminé perdiendo. O sea, como que siempre se me venían todas esas cosas a la cabeza, que era como todos los que confiaron en mí. No tanto más desde el lado, sí, la vas a cagar a palos, la vas a hacer mierda, que no sé qué. Yo ahí decía sí, 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 jajaja, yo también jodía acá con eso. Eso es palabrería. Nada, yo ahora lo que más voy a practicar es la agresividad. ¿Me tocará aprender eso? ¿Me tocará proponer más? ¿Voy a proponer más? Cuando haga sparring de vuelta, cuando haga... No sé si voy a hacer más presentaciones o qué. También me da un poquito de vergüenza ir al magro. O sea, como que todos apostaban muchísimo por mí. Y es como que eso pesa. Tengo que usar la agresividad. No la saqué. No la saqué. No pude. No sé por qué, pero no pude. No me salió. Yo porque estoy más segura desde mi técnica. No me solté del todo. Eso tampoco. Todo el mundo piensa eso. Como que, ay, estás re loca. Sí, como está re loca, va a ser alta loca. Y le va a pegar un montón y se va a resacar porque ella es una demente. Porque a ella no le importa nada. Al contrario. A mí me importa muchísimo todo. Y como me importa mucho todo, no hago así al lance. No soy una lanza que se lanza sin escrúpulos, boludo. Todo lo contrario. Al percibir tanto. Al querer dar todo. Al estar atento a muchas cosas. No quería irme a la mierda. Y en el boxeo tengo que sacar ese lado mío. Y bueno, lo voy a empezar a hacer. Es como que la gente se piensa que soy muy... Ah, ah. Y sí, que no sé qué. No, yo estoy acá. Y a mí me cuesta demostrar por querer demostrar. Y mírenme y que no sé qué. Y que bla, bla, bla. Si me das el contexto y el lugar sí. Como dice en la presentación. Acá sí estoy, te demuestro. Mirá qué lindo. Pero desde mí, sin involucrar a nadie. Yo lo que hice en el principio fue lo que más me identifica como persona. Esa soy yo. La presentación fui yo.